O sea, que te sales y te haría tiempo a entrar. No sé. La verdad que es satisfactorio disparar en el puto juego, tío. Todas las armas tienen su moviola. Pero bueno, ¿qué pasa? Ven a través de... Me he colado aquí, ¿eh? No hay mucha gente. Realmente. Creo que he roto un radiofaro. Mierda, los tengo abajo, tío. Sí, los tienes pegaditos a la roca. Vale. No, los dos muy tocados. Ah, que ese está vivo, tú. Madre mía. Vale, asistencia. Van a tirar de todo aquí. Buah, qué flecharda más buena, tío. Te les veo a todos a través del humo. Arriba, compañeros. Vale, vale. Ahora sí que salen todos marcados, ¿no? Arriba el equipo. Pero ¿y este cómo ha podido salir en el radiofaro? Ah, que pena 78 está al 12 Voy La mierda del drone SD El tren ha reculado El tren El tren Están pegaditos ahí a la vela del muro Sí, he matado a uno pero falta al otro Voy a tirar la V Vamos, vamos chicos Vamos Mierda, salimos marcados y nos movemos Vale, lo matan al de allí Vamos, vamos Nos metemos, eh Estamos solos aquí En B1 A saco, pasco Aquí hay que mirar bien Donde pueda haber radiofaros y demás Buah, si le mato desde aquí No, mierda En el Pixel S Vale, tengo el día Bravo 1, belongs to us We're just beginning our offensive to break enemy lives ¿Qué bien ha hecho ese? Cuidado, cuidado que ha tirado una granada, que flipas. No, mierda, tío. La mierda del puto. La flecharda. Aquí. Lo malo es la parte de arriba. Sí. Ah, le tengo aquí, yo creo. Ah, está aquí arriba. Vale. Me he hecho que con la valla. Vale. Hostia, creo que sale uno. Hostia, que habían dos ahí curando. Todos muertos, pero no sé si... Cuidado, tiran C4s. Y sale uno, después de tirar el C4. Arriba, arriba. Vale, ese muerto. Llevaba plaquitas, ¿eh? Mira, el radiofaro. Te curo. No. De dónde nos disparó, de la esquina del... Creo que es de la montaña. Del tanque. Ah, montaña. Ah, desde el silo, mírale, allí. No le puedo dar. Es que no quiero ir por el búnker ahora. Quería ir por estos lares. Always, 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 a pleasure. Always, always, a pleasure. Yo me he tirado aquí de puta madre. La putada es el tanque aquí, pero hay que subir arriba. Y este es un paracaídas. Palomo lo llamaba. Me mata el tanque. Venga, venga, venga. Que os he tirado humos, chicos. Están por arriba, se tiran. Y ese es un paracaídas, ¿eh? Vienen por el asilo, porque parecen... No, que parecen. No, tío. El tío agilita en... Tiro humo dentro... Oh, hostia, granada. Menos mal que no lo han cebao. He tirado humo, ¿eh? Vamos con el cacharros este. Joder, yo no jodido. Vale, yo ya me he colado, ¿eh? Y en tu fiesta me planteé, ¿eh? Coca-Cola para todos. Ya, sí, me dijo. Joder, tengo que volver, no, jodas. Ah, no, no. Ya te han reanimado. Vale, vale. Tío, por más que está al centro de una caja de municiones, no se te recarga el humo. Te toca tirar otra, tío. Tío, ya tengo uno aquí. Salía marcado este aquí. Aquí la putada es aquella cueva. Vamos a recargar a los pepos, compi. Dale zapatilla. No doy abasto, en serio, tío. No, mira, hay uno que está reanimando, ¿eh? No te lo crees. Me salí de los puntos en el momento que no debería. Hostia, van por el hueco aquel, ¿eh? Todavía diciendo que quiere ser reanimado este. No, no, nada. No, no. ¡Suscríbete! Y es que además se mueren como inútil esto, Dustin Pero para darle al botoncito que quieren ser reanimados, eso va rápido ¿Sabes? Eso tiene el temble que he puesto Es que se vuelven a morir aquí, tío, es increíble En el mismo puto sitio y ya está con el botón Va a ser reanimado Y encima volverán a morir ahí Míralo Si es que está claro Y como saben que soy yo el único, pues todos aguantando el botoncito Y el otro sale marcado ahí todavía Vamos a morir No, es para arriba yo ni a la de tres Esta, si la subo a YouTube La voy a titular hasta el último hombre ¡Qué locura, tío! Pero total, ¿eh? Reanimando a todo el mundo, macho ¡Ah! Me muero por la trampa que he puesto ¡Qué buena! Parece que no Voy a reanimar yo por aquí En la azotea tal vez, a ver No No, que te iba a reanimar La peña cancela No cree en nadie Bueno, tiramos pepo, ¿no? Porque yo tendré ya 21.000 puntos Buah, ni me he dado cuenta, claro Me pongo aquí al golpeo Vale, pues ahí lo tiro, ¿eh? Yo tengo 10 No creo que vaya Lo tiro más tarde Tiro munición aquí Lo he tirado en el medio, sí Bueno, medio Más o menos Bueno, algunos me he llevado Cuando vean la feed La gente debería de ¿Sabes? De pusear con nosotros Pero claro Hostia Eso suena aquí, ¿eh? Vamos a morir todos Pero es lo que hay Yo me meto a saco ahí a Delta, tú Tiro un humo y me meto Si no lo han tirado aquí No muero De hecho No he muerto, ¿eh? Mierda, no tengo Tengo cooldown Hay uno por aquí atrás Con el silenciador Qué buena Sí, sí Es buena esa, ¿eh? Sí, sí, nuestra No, que le iba a reanimar Este tío Y este había muerto aquí Han tirado artillería ahora Estoy solo Nada, me vieron ¿Y este que está por aquí? ¡Ah, qué mal, tío! Me ha movido la mira un montón Con esta estabilidad ahora En la MP5 ¿Qué pasa, tío? Vaya hostia Me ha dado Se me ha movido la mira, ¿eh? Pero estoy reanimable aquí, ¿eh, Dove? En la escalera Si no te ve el de la Plataforma de allí enfrente Bueno, se ha dado toda la vuelta Si estás agachadito Buena Te curo Hostia, ¿puedo pedir? Bueno Tiro munición Muérete ya Hostia Tiro un humo ahí Oh, no hay nadie ahí Murieron, ¿eh? Tiro la V Y vamos para abajo, ¿eh? Tiro el humo aquí Voy Ay, coño Yo no traje la caja ahí No, un pepo de ellos, tío Vamos a perder la bandera otra vez Tía, qué locura de radiofarón Tiro el humo Tiro la V He tirado otro humo Y ha rebotado, tío Joder No, va a caer otro pepo La cegadora Pero se muere Otra vez a bajar la bandera Es que justo cae Cuando la estamos cogiendo Justo cae el pepo Ey, uno nuestro Vamos, vamos, vamos Bien, tickets ¿Ha caído uno nuestro? Sí, sí Ha reventado a todos ellos ahí dentro Voy a reanimar al compi Sí, sí, sí Esto se acaba aquí, ¿eh? ¡No! Ah, vale Que es el médico Buenísima Esto se acaba aquí, joder Misión complete Buah, ese último El último pepo El último pepo Dios que estaba ahí Qué buena Al final salió bien Si la grabaste Sí, sí, sí Está grabada 52 Mira, por una He batió el récord De reanimaciones 52 Hasta el último hombre Dereño que sea Número El otro Cuatro Espositor